Comenzamos este bloque de noticias contándoles lo que ocurrió con los trabajadores que durante la década del 90 se desempeñaban en empresas de servicios que fueron privatizadas luego. Entiéndase por esto lo que en algún momento se llamó SEGVA, bueno el Correo Argentino, YPF, Aguas Argentinas, están reclamando una reparación histórica y también cobrar la denominada participación dentro de esas mismas empresas. El decálogo menemista de la reforma del Estado, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Al Congreso Nacional lo que le estamos reclamando son los tratamientos de los proyectos de ley que existen en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional, de reparación histórica para todos los trabajadores que fueron sensantiados, despedidos, algún inclusive en actividad, pero que no cobraron lo que se conoció como el programa de propiedad participada. Cuando en la década de los 90 la ley de reforma laboral habilita todo lo que es el desguace de las empresas del Estado, las empresas públicas, dentro de ese articulado parte del capital accionario de estas empresas que luego pasaron a ser privatizadas y pasaron a manos de multinacionales y muchas empresas extranjeras, debería pasar a manos de los trabajadores. Entre el 10% y el 14% según qué empresa debería haber quedado en manos de los trabajadores y hasta el día de la fecha decenas de miles de compañeros y compañeras no han visto un peso en un reclamo que ya lleva tres décadas. El Congreso Nacional en la década de los 90 fue el responsable sancionando la ley de reforma del Estado del desguace de las empresas públicas. De hecho recordemos que hasta sentaron lo que se conoció como un tipo utrucho para avalar privatizaciones de empresas del Estado. Después de tres décadas creemos que es suficiente para el Congreso Nacional hoy con otros actores, con otros políticos, con otros dirigentes, de alguna manera reparen el daño que se hizo hace tres décadas. No.